hola qué tal muy buenos días cómo estamos mi gente bonita cómo está pues igual saludando una mañana pues básicamente muy madrugadora excesivamente madrugadora pues nos encontramos ubicados en lo que viene siendo el maratón gas natural Juárez hoy nos venimos a apoyar a apoyar a la racita apoyar a la banda verdad de que pues hacen el maratón el running todo lo que va pues esta ocasión estamos ubicados en lo que es la carretera cuatro siglos en el pues básicamente centro de convenciones cuatro siglos aquí en el bordo y pues ya la bandita ya está a todo lo que da ya estamos ensayando ya estamos poniéndole todo todo el flow verdad pues para hacer un buen para hacer un buen este pues número una presentación de lo que viene siendo la comunidad turista en este caso espartame en los directores y pues ya se la saben vamos a ver qué rollo ya está la bandita ya está la bandera acá ensayando en todo lo que lo que da y vamos a comentarles a decirles a ver que podemos grabar por acá vamos a pasar de este lado y aquí se ve la bandita a todo lo que lo que da poniéndose las pilas ensayando tuvimos un una semana de ensayos y todo verdad acabamos de pasar el certamen chupacabras y este pues la verdad que que estamos dándolo todo dando todo para para poder hacer un buen un buena una buena presentación un buen número y todo verdad sobre todo apoyando a todos los que los que ya vienen acá los los ciclistas igual los que nos van a apoyar haciendo el el freg y todo lo que nos sigue es todo pa es todo excelente excelente aquí está el buen fresco el neto el héctor el luna también igual haciéndose presente en lo que viene haciendo este ese certamen todo lo que lo que conlleva la comunidad ciclista por allá está también se vino rodando el buen lucky verdad y gente más que estamos acá presentes en lo que viene siendo el gas natural del norte maratón internacional de cuares verdad pues ya estamos listos básicamente este pues ya para empezar hoy empezó nuestra nuestro día a día empezó desde las 4 de la mañana estamos parados estamos haciendo pues preparando todos verdades de anoche no no dejamos de de por no sé de de ahí hacer todo chido entonces por acá tenemos a los demás están maquillando pues acá la talis muy bien tenemos esta ocasión esta ocasión estamos con las temáticas de que somos los espartanos guerreros así que vamos ya poniéndonos de acuerdo vamos poniéndonos acá al cien por ciento detallando los últimos que no lo detallando todo lo que lo que conlleva pues aquí traemos el cafecito traemos algunas cosas y este igualmente pues ya afinando como le dije afinando afinando los los detalles ya caracterizándonos no verdad para que podamos tener la la temática de este del día de hoy que vamos a participar con eso pues igual acá les dejo una pose del bordo en el cual está así hoy la verdad que la mañana está tranquilona habían comentado que iban a ver indicios de de lluvia pero no 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 todo estuvo y está bien tranquilote a todo alcalde al cien por ciento se va el angie a dar un buen con verdad para calentar piernitos porque ellos se vinieron rodando nosotros no pudimos porque nos venimos acá dentro de lo que viene siendo el evento acá tenemos al buen joseph bautista también es primera vez que estamos aquí en el maratón verdad así las actividades entrándole entrándole el rollo entrándole el rollo de lo que viene siendo los espaldas ahorita voy yo a ver lo que hice pero vamos vamos aquí tengo ya acá la la banda la batucada también ya ya preparando los detalles aquí está ahorita el buen césar ashley está está este pestaña y eso también cintia y por allá también está michelle que michelle también se está incluyendo al equipo y pues ya estamos básicamente listos listos igualmente comentarles que se suscriban al canal de youtube ya saben para que podamos subir más vídeos más contenidos para el cual nosotros estar este pues participando verdad participando en estos eventos que sí son son chidos para la comunidad y sobre todo para que pues todos representamos aquí no lo que es el evento espartame y y y y y y y y y FAUS MUSIC 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 YouTube. Gracias. 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 Gracias.